...y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver, todavía porque sois muy pequeños, pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos voy a intentarlo porque esa es mi obligación, quizá mi única obligación. Hoy en esta clase hay una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo y que han intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden, ¡ja!, reíros conmigo, oh niños, que es, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. ¿Qué mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu? ¡Examen! Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica, ¿son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles en la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación chila-hubier. Las ingles en Andalucía, bien clave, teoría general del estado de las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles, perdón, las ingles de los actores. La ingle y Dios, no ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaradas, su porqué, las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. Es carne la ingle, el jaya la ingle, ¿satisface hoy en día una ingle? ¡Qué ingle! Contestad nota de la nota. ¡Bien!